Y ahora continuamos con una propuesta de una boutique de la ciudad de Rosario Llega la moda de Impórtico de Argento ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Y como te decimos siempre en Impórtico de Argento podes encontrar indumentaria, marroquinería, accesorios y calzados Toda la moda de Impórtico de Argento en su local exclusivo El Pórtico de Argento, Ceballos 1640